Esto es, esto es, Viajando por el Fútbol, con la conducción de Cebo Ceballos. Y arrancamos con la más chiquita de las categorías, Bonaire 2, Anguila 0, el primer tanto, Ronde a los 10, recordando que el mejor segundo también va a ascender, por eso es importante todas las victorias, Pourier, no las sacamos los de naranja, victoria de la colonia neerlandesa 2 a 0 sobre Anguila, Saint Martin 6, Bonaire 3, Anguila 0 puntos. Grupo B ganó Aruba para ser líder, para casi que sellar la clasificación y el ascenso, Ostiana a los 7 del segundo tiempo, el partido se jugó en Ornstrad y va a tener esta chance en mano a mano, el palo y el rebote de cabeza para Lodeus, para poner el segundo, el tercero de afuera le pegó Farrell, descontaba para las Islas Virgenes de los Estados Unidos, pero el centro y varios rebotes para que Molina le dé la victoria 3 a 1 a Aruba. Aruba líder, puntaje de alza y puntos, Islas Virgenes de Estados Unidos e Islas Caimán, una unidad. Grupo C, empate que los deja a los dos ahí líderes, abrió la cuenta para Dominic, para Chalwell, para los británicos, a los 29. Y ahora sí, después de que vos te suscribís y le pones me gusta, descabeza a Tomás, fue 1 a 1 Dominica y las Islas Virgenes Británicas. Estos dos equipos líderes con 4, 0 puntos para líderes turcas y caicas. Ponele que me guste, suscríbete, dale, che. Esto es, viajando por el fútbol, con la conducción de Cebo Ceballos.